El profesor Cuauhtémoc Esquivel Sánchez, supuesto implicado en transacciones millonarias a los familiares de Humberto Moreira, irrumpió en la rueda de prensa del Partido Acción Nacional para pedir que se les deslinde del caso. Nunca he tenido pasaporte en mi vida. Si no he tenido pasaporte en mi vida, ¿cómo fregados voy a tener una cuenta en el extranjero de Estados Unidos y hacer un depósito millenario? Estos señores están difamándome. Estos señores están difundiendo una noticia que no tuvieron el valor para censurarse de que fuera cierta. Soy un ciudadano común, soy un profesor que tengo 25 años de servicio, que siempre he vivido honestamente con mi salario. Y no es justo que por una noticia, como el fin de ganar votos, estén manchando mi nombre y afectando directamente a mi familia. Así que si a partir de ahorita, de este momento, me sucede algo a mí o a mi familia, yo responsabilizo a estos señores que están difundiendo la noticia que el periódico Reforma, aquí está, está metiendo. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Por su parte, Ricardo Anaya indicó que Esquivel no se encuentra dentro de las personas denunciadas, por lo que no abordarán el tema.